Se inauguró la exposición interactiva Signos y síntomas del cáncer infantil y de adolescentes en el Papalote Museo del Niño. 5. Bajo el arranque de la campaña 2019 Ponte atento y prevea tiempo. El cáncer no distingue, distingue lo tú, lo anterior. Ante la incidencia de la enfermedad en este sector de la población existiendo desde el pasado año 2005 y hasta la fecha, 30.000 casos registrados en sus 12 tipos del mal que entre los más frecuentes son los de leucemias y sus variantes, tumores en el sistema nervioso central y linfomas, sólo estos tres tipos ocupan el 70% de Los pacientes en México y el resto son denominados raros y más difíciles de detectar en sus niveles primarios, informó en Entrevista posterior con Organización Editorial Mexicana, WM, el doctor Eduardo González Guerra, director del programa de prevención y tratamiento de el cáncer en la infancia y en la adolescencia del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia Más de 1.000 niños son diagnosticados con cáncer al año en México, OMS. Nosotros en la Secretaría de Salud tenemos registrado 2.500 casos por promedio cada año, aunque organismos internacionales contabilizan que existen alrededor de unos 5.000 a 6.000 casos anualmente y la sobrevida de los pacientes después de su tratamiento está en el 57%, cuando en Estados Unidos Tan sólo con el caso de leucemias le sobreviven en un 99%, destacó González Guerra En el Día Internacional del Cáncer Infantil se da en México la apertura de la Exposición Interactiva Signos y Síntomas del Cáncer Infantil y de Adolescentes en el Papalote Museo del Niño en alianza con la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer y Ape, y la empresa Siete Colores, la cual como expresó Dolores Beisteri, directora general del Papalote, aquí estará exhibida el tiempo requerido para luego ser itinerante porque su desmontaje es fácil, y podrá recorrer otras ciudades fuera de la CDMX como Guadalajara, Monterrey como en museos homólogos en sitios hasta situados como turísticos jugando, aprendiendo y conociendo en el Papalote con la presencia de la señora Pilar Serviche, fundadora del Patronato de la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer y Ape El licenciado Baltazar Madrid, director general de la Casa, dirigió unas palabras sobre el mal cancerígeno, es un honor, un privilegio y una gran oportunidad para la Casa de la Amistad que podamos tener en un espacio aquí que tiene como propósito fundamental educar a través del juego el que nuestros niños puedan tener un contacto con una situación compleja y difícil como es el cáncer que se aprenda de manera jugando y se entienda su seriedad. Hoy es el día internacional del cáncer infantil y del adolescente y aquí tenemos a nuestros guerreros que le echan ganas todos los días por su mal de retinoblastoma que sale en el ojo o el de linfoma Hopkins en la reunión de la apertura de la inauguración se contó también con la presencia de la doctora Marta Zapata, directora de la Asociación Mexicana de Oncohematología Pediátrica y Maribel Ibarra y Victoria Gasiola, la primera directora general de siete colores. Salud el 90% de los casos de cáncer infantil son curables y SSST coincidieron las personalidades en el Día Internacional del Cáncer Infantil que, para seguirle garantizando una sobrevida a los pacientes, se requiere por parte del sector salud, de asociaciones pro ayuda a cáncer infantil y gobierno, mejorar el acceso a los hospitales y aumentar el número de hospitales disponibles para iniciar el tratamiento al enfermo. Para bajar la incidencia de mortandad, la exposición, los visitantes al papalote van a conocer a plasma y cito. Ellos les van a decir qué es el cáncer que sí se puede curar, pero lo más relevante cuáles son los signos y síntomas que a simple vista se ven, moretones sin golpes previos, crecimiento del abdomen, pérdida del peso, sangrado nasal, pérdida del equilibrio. Esto sólo lo siente la persona enferma que tiene cambios de comportamiento, dolor de cabeza, sueño y cansancio, dolor de huesos y articulaciones que se confunden con el síntoma del crecimiento del cuerpo, y para prevenirlo tener hábitos saludables, como son hacer ejercicio, comer alimentos nutritivos, no asolearte en demasía y con protección, ir al médico periódicamente. Recuerda tú, eres responsable y estar alerta para detectar enfermedades a tiempo.